Yo le canto al cielo, al astro rey, a la luna y a las estrellas, y al verde, al césped, del árbol, del arbusto, el verde, verde bogotano. Así que si yo voy por la coraza de hormigón, deben de estar agradecidos. Yo voy a la coraza de hormigón, para irradiar alegría. Pero yo, lo que me gusta cantarle es el alberde, es el alberde, es el verdor abundante de Bogotá. Ahí los de coraza, los de la coraza de hormigón, tienen que estar agradecidos. Que yo voy por allá, a llevarles un poco de placer, y de alegría y entusiasmo de la vida. Porque yo sé, que los de la coraza de hormigón, viven amargao, las mujeres y los hombres. Y yo le llevo alegría, a mí me gusta cantarle. Ahí, al cielo, a las estrellas, a la luna, al astro rey y al verdor bogotano. ¡Ese es mi fuerte! ¡Ay, hombre!